Buenas tardes, mi nombre es Héctor Hugo de la Torre Morales, soy alumno de la prepa en INESEP. El objetivo de mi presentación es crear conciencia en los adolescentes sobre lo mortal, que es el consumo de las drogas y el vicio de las redes sociales. Mi proyecto tiene como nombre Los Adolescentes y las Adicciones a las Drogas en las Redes Sociales. El problema que busco solucionar es el bajar el consumo de las drogas y las adicciones de las redes sociales en los adolescentes, de mi comunidad por empezar, y yendo más a lo que es el estado de Jalisco. En esto busco la mejor calidad de vida de los adolescentes. El objetivo es inculcar más el deporte y fomentar más la lectura en los adolescentes, con la ayuda de especialistas en el tema, por medio de prácticas y actividades deportivas. En cuanto a las herramientas tecnológicas que utilicé para la elaboración de mi proyecto, fue la computadora, para realizar mi diagrama GAN, usé lo que fue el Excel, para la elaboración de mi proyecto, usé tanto el Word como PowerPoint, para la aplicación de mi página web, usé WISE, para la elaboración de mi página web, y para realizar mi video, utilicé mi celular con la ayuda de mi hijo. En cuanto a las ventajas, puedo mencionarte gracias a las herramientas que fueron fáciles de aplicarlas, y que no tuvieron costo alguno. Las desventajas, en lo personal fue que se me dificultó un poco cómo elaborar mi video y mi página web, pero gracias a Dios, salió todo adelante. Les quiero mostrar mi página web, cómo está elaborada, como pueden ver, mi proyecto Héctor, los adolescentes y las seducciones de las drogas y las redes sociales, tienen imágenes, un poco de interacción, aquí puse dos fases, nada más, las 5 y las 6 del módulo 23, intactos, bueno, pues, gracias, quiero, estoy muy contento, porque gracias a Dios ya estoy acabando la prepa, espero y que todos pasemos, un gran saludo, muchas gracias.